Y aunque el fondo del mar caigan los montes, un río alegra la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está Dios el Señor, y es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Hoy volvemos a poner nuestra confianza en las manos de Dios, en su infinita bondad y misericordia. El Dios que era, que es y que será. El infinito, el todopoderoso. El que nos da la vida y la sostiene. El que nos conduce en todo momento y nunca nos deja solos. Y habita en nuestro corazón, porque somos templos de Dios, somos templos del Espíritu Santo. Y si Dios mora en nosotros, entonces nada nos falta, porque Él es nuestra fuerza, nuestra salvación, nuestra alegría. Hoy confía en el Señor, hoy abandónate en sus manos de Padre. Hoy deja que su luz te ilumine y te guíe. Hoy deja que te tienda su mano y te levante. Y te diga, aquí estoy, no tengas miedo. Y que tu corazón se llene de luz, de entusiasmo, de paz. Porque es el Señor Todopoderoso, el que vive para siempre. A Él la gloria y el honor por siempre. A Él, porque es el único Señor. Descansa un instante en las manos de Dios. Dios, no vivas de tus preocupaciones, de tus angustias, de tus problemas. Vive confiando en el poder del Señor, para que puedas decir en todo momento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Deja que el Señor llegue a tu vida, para que le devuelve el sentido de vivir, el sabor de vivir, porque solamente con el Señor la vida tiene sentido. El mundo confunde, el mundo sus vicios, sus pasiones desordenadas, nos roban la paz, la alegría de vivir. Hoy bendice al Señor con todo tu corazón y Él también te bendecirá. Invocamos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, pidiendo que ruegue por nosotros ante su Hijo Jesús. Ella es nuestra Madre. Ella nos alcanza bendición de su Hijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestros corazones, para los que por medio del anuncio del ángel hemos conocido el misterio de la encarnación de tu Hijo Jesucristo. Por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy bendecimos, alabamos al Señor que nos concede la dicha de vivir. Vivir es un milagro. Vivir es obra de Dios porque Él es el dueño y Señor de la vida. y Él nos ha dado la vida y a nosotros nos corresponde lo que hacemos con la vida. La vida la recibimos. ¿Yo qué hago con la vida que Él me da? Y así vamos creciendo, vamos avanzando, disfrutando de tantos momentos de alegría y felicidad y llorando en otros de tristeza o de dolor. ¿Qué grande es la vida? ¿Qué misterio es el vivir? Y así al vivir nos vamos llenando de sabiduría. Sabiduría. Pero hay que hacer una gran diferencia. No el mucho saber sacia el alma. La sabiduría es Dios y Él es el que sacia el alma. Nosotros podemos tener mucha intelectualidad, muchos conceptos, vivir perdidos, aun cuando sabemos mucho. Por eso el arte de vivir se va saciando con la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría es más bien el conocimiento de los fundamentos últimos de nuestra existencia. Sí, sabiduría. La sabiduría es Dios. Sabiduría deriva de saber que en su origen significa ver. El sabio ve más profundamente. El sabio tiene luz. Allí en el Antiguo Testamento la sabiduría sale de Dios hacia el mundo. La sabiduría es Dios mismo que se acerca a nosotros a fin de enseñarnos la vida. Y luego en el Nuevo Testamento los evangelistas ven a Jesús como el maestro de la sabiduría. O sea, Dios es la sabiduría. Y él, el Señor, quiere que seamos sabios. Sabios. Por eso la sabiduría es la luz de Dios. La sabiduría es el mismo Señor. Y hemos de vivir así con esa sabiduría del Espíritu de Dios que nos hace ver la vida con calma. El sabio ve más profundamente. No se pierde en detalles sino que percibe las relaciones del mundo y de la vida. Sabiduría, Dios, presencia, amor, luz, sabiduría. La sabiduría se anhela, se disfruta, se tiene. Y hay que pedirla al Señor. sabias son las personas que se han reconciliado consigo mismas, que han aprendido a encontrar sabor en sí mismas, en su fragilidad, que reconocen su persona, su historia, con sus virtudes y defectos. Una persona sabia no necesita demostrarse nada ni a los demás. la sabiduría tiene que ver siempre con esa quietud interior y esa quietud interior se irradia desde el interior del corazón. Nos hace falta sabiduría para vivir. Con la sabiduría de Dios estamos por encima de un problema, de un conflicto. CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina